La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Los que tienen sed de las promesas de tu generosidad Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días la palabra de Dios iba creciendo y se multiplicaba Cuando cumplieron su servicio, Bernabé y Saulo se volvieron de Jerusalén Llevándose con ellos a Juan, por sobrenombre Marcos En la Iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros Bernabé, Simón, llamado Níger, Lucio, el de Cirene, Manajén, hermano de Leche del tetrarca Herodes y Saulo Un día que estaban celebrando el culto al Señor y ayunaban, dijo el Espíritu Santo Apartadme a Bernabé y a Saulo, para la obra a que los he llamado Entonces, después de ayunar y orar, les impusieron las manos y los enviaron Con esta misión del Espíritu Santo, bajaron a Selucia y de allí zarparon para Chipre Llegados a Salamina, anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos Palabra de Dios Te alabamos, Señor Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben Que Dios tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros Conozca la tierra, tus caminos, todos los pueblos, tu salvación Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben Que canten de alegría las naciones porque riges el mundo con justicia Y gobiernas las naciones de la tierra Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben Que Dios nos bendiga, que le teman todos los confines de la tierra Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Yo soy la luz del mundo, dice el Señor El que me sigue tendrá luz de la vida Aleluya, aleluya, aleluya El Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a Dios En aquel tiempo Jesús gritó diciendo El que cree en mí, no cree en mí Sino en el que me ha enviado Y el que me ve a mí, ve al que me ha enviado Yo he venido al mundo como luz Y así, el que cree en mí, no quedará en tinieblas Al que oiga mis palabras y no las cumpla, yo no lo juzgo Porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue La palabra que yo he pronunciado, esa lo juzgará en el último día El Padre que me envió, es quien me ha ordenado lo que he de decir y cómo he de hablar Y sé que su mandato es vida eterna Por tanto, lo que yo hablo, lo hablo como me lo ha encargado el Padre Palabra del Señor El Evangelio de ayer terminaba diciendo Yo y el Padre somos uno Y hoy Jesús sigue dando vueltas a esa relación suya con el Padre Que es tan decisiva Para asomarnos al misterio grande de quien es Jesús Él es, por así decirlo, lo visible de Dios Dios a quien nadie ha visto jamás, como dirá el prólogo de San Juan Pues se ha hecho carne Y en el Hijo hecho carne Nosotros hemos tenido acceso a Dios Y hemos recibido gracia tras gracia En una especie de palabra que comenta una de las lecturas del oficio de lecturas de hoy Dice Jesucristo ha resucitado de entre los muertos Y por eso hemos puesto nuestra esperanza en Dios La resurrección de Jesucristo nos abre verdaderamente este horizonte insondable de Dios Nos abre el misterio de Cristo Y en el misterio de Cristo se nos abre el horizonte de la vida eterna para nosotros Y de la vida eterna como participación en la intimidad y en la vida de Dios Es curioso, al hombre moderno a nosotros nos cuesta realmente tomarnos en serio que Jesucristo sea Dios Nos es más fácil entenderle como hasta un maestro de moral Como ha habido tantos que nos ha enseñado a vivir bien Que nos ha enseñado el camino de la verdad Que nos muestra Hasta a veces oye uno decir que murió por sus ideas También ha habido tantos que han muerto por ideas totalmente equivocadas Pero bueno, a lo largo de la historia Pero quizá especialmente en el siglo XX Donde las ideologías han arrastrado la vida de tantas personas Que han muerto con buena conmoción por ideas absolutamente erróneas Y así Pero tendemos a entender a Jesús como alguien que nos ha enseñado el camino del bien Donde el énfasis está en su palabra más que en su persona Y también en nosotros, en lo que podemos aprender de él para vivir mejor o así Es curioso, en la antigüedad Veréis el escándalo de la encarnación La encarnación ha sido siempre un escándalo para la mente humana Pero en la antigüedad había más tentación de dudar de la humanidad de Jesús Que de su divinidad Y si se dudaba de su divinidad era porque se pensaba imposible Que Dios, el Dios único Pudiera tener mezcla con la carne Y entonces le pensaba a Jesús Cuando se negaba a su divinidad No es que se le hiciera un hombre O un maestro como nosotros tendemos tendencia a hacer Sino se le hacía como un demiurgo Un mediador Un ser intermedio Un ángel Lo que queráis Pero había más tentación de dudar de su humanidad plena De hecho, hasta en el Corán Cuando se habla de Jesús Lo que se pone en duda es que muriera Que pudiera morir siendo Jesús Y no es que el Corán confiese que Jesús es Dios En absoluto Pero han recibido también esa tradición Y provenía de una secta cristiana Que afirmaba que el verbo de Dios Siendo inefable y siendo divino No podía morir Y que entonces la muerte de Jesús Tenía que ser una muerte aparente No podía ser una muerte de verdad No podía ser verdad lo que decimos en el credo Descendió a los infiernos Descendió al lugar de los muertos Murió verdaderamente Compartió nuestra condición humana Hasta en la muerte Y el Evangelio de Juan pone de manifiesto En un lenguaje mucho más explícito Como veíamos ayer y como vemos hoy Que el que me ve a mí Ve al que me ha enviado Pues pone mucho más explícito Algo que está en los demás evangelios Con otro lenguaje Y de otras maneras Pero está Cuando Jesús compara El hecho de que Unos de sus discípulos Arranquen unas espigas Para abrirle un camino Con el trabajo que los sacerdotes Hacen en el templo Él no va diciendo Por ahí yo soy Dios Pero está diciendo Los sacerdotes sirven en el templo Y no pecan Estos están haciendo esto Y no pecan ¿Por qué? Pues porque aquí hay más que el templo Bueno, más que el templo No hay más que Dios Por lo tanto Jesús Habló de su persona De maneras Que el que tenía El que quería huir en su tiempo Los judíos se dieron perfectamente cuenta Este Merece morir Porque se ha hecho Hijo de Dios Dos cosas quiero subrayar Porque no quiero yo detenerme Alargarme en esto Pero Más de lo necesario Pero dos cosas quiero subrayar Primero que el Señor Jesús Nos ha invitado a participar De esa relación suya Con el Padre Me voy a mi Padre Y a vuestro Padre A mi Dios Y a vuestro Dios Y cuando oréis Orad así Padre nuestro Es decir Nos está haciendo partícipes De su vida De hijo de Dios Y luego Que en la Eucaristía Jesús Ese Jesús En quien Como decía San Pablo Habitaba corporalmente La plenitud de la divinidad Cuando comulgamos El cuerpo de Cristo Es Dios mismo Quien viene a nosotros La encarnación Vuelve a suceder Pero sucede En cada uno de nosotros Si nos diéramos cuenta Hasta el fondo O un poquito más Con más profundidad De lo que sucede En cada Eucaristía Tendríamos que salir de misa Dando saltos De alegría Porque Porque nos llevamos Al Señor con nosotros Mejor dicho Nos lleva el Señor Con él ¿No? Y Porque a quien recibimos Es al mismo Hijo de Dios Que se encarna En nuestra pobre humanidad Tan frágil Tan llena de debilidades Tan 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 Esté como esté El Señor Viene a nosotros Y no se avergüenza De venir a nosotros Y eso Esa es la razón De ser De todo lo que Nos recuerda La Escritura Acerca de Jesucristo Acerca de los comienzos De la iglesia Acerca de quien Quien es Quien nos ha revelado Jesús Que es Dios para nosotros y cómo nos ha revelado también lo que nosotros somos para Dios. Que Él nos ayude a vivirlo con paz, con alegría, con rebosantes de gozo. Invoquemos a Dios Padre, que por la resurrección de su Hijo, de entre los muertos, nos ha abierto el camino de la vida eterna. Por los jóvenes, para que aumente entre ellos los llamados a una entrega más radical al servicio de Cristo y de los hombres de hoy, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los gobernantes, para que busquen siempre el bien de los pueblos y de los hombres, a pesar de las dificultades, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros, para que sigamos dócilmente a Jesucristo, luz del mundo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Señor, te pedimos que esta pandemia que estamos padeciendo pueda controlarse pronto. Que los afectados recuperen la salud, acoge a las personas que han fallecido, conforta a las familias, sostén y protege al personal sanitario que la combate, e inspira y bendice a los que trabajan por controlarla. Rolemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Ten piedad, Señor, de todos los hombres redimidos con la sangre de Cristo, y derrama sobre nosotros los dones de tu Espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino, nuestro esfuerzo en vivir, y un mensaje de amor. Guárdanos, Señor, entre tus manos, guíanos por el sendero de paz, y acepta nuestro corazón contrito, como una ofrenda ante tu altar. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino, nuestro esfuerzo en vivir, y un mensaje de amor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso, que el Señor reciba de las manos este sacrificio para la gloria de su amor, para nuestro bien, y el de toda su santa iglesia. Oh Dios, que nos haces partícipes de tu única y suprema divinidad, por el admirable intercambio de este sacrificio, concédenos a alcanzar en una vida santa la realidad que hemos conocido en ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Amén. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Amén. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca, exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Porque en Cristo fue demolida nuestra antigua miseria, fue reconstruido cuanto estaba derrumbado y renovada en plenitud la salvación. Por eso con esta efusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos días de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Con la alegría inmensa de sabernos, hijos de Dios, nos dirigimos a nuestro Padre común con la oración que el mismo Jesús nos ha enseñado, todos juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con todos vosotros. Nos damos la paz como nos es posible darnosla en este tiempo, con un gesto que expresa nuestro deseo de paz para todos. Añus Dei, quito lis pecata mundi, miserere nobis. Añus Dei, quito lis pecata mundi, miserere nobis. Añus Dei, quito lis pecata mundi, dona nobis pacem. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Jesús, nuestra Pascua por todos murió, cantemos alegres que resucitó. Cantemos alegres que resucitó. Pascua sagrada, oh Pascua siempre nueva, dejad al hombre viejo revestidos del Señor. Dejad al hombre viejo revestidos del Señor. Pascua sagrada, oh Pascua sagrada, oh fuente de alegría, despierta tú que duermes que el Señor resucitó. Despierta tú que duermes que el Señor resucitó. Jesús, nuestra Pascua por todos murió, cantemos alegres que resucitó. Cantemos alegres que resucitó. Pascua sagrada, oh Pascua salvadora, al pueblo prisionero el Señor ya rescató. Al pueblo prisionero el Señor ya rescató. Jesús, nuestra Pascua por todos murió, cantemos alegres que resucitó. cantemos alegres que resucitó. Oremos, asiste Señor a tu pueblo, y haz que pasemos del antiguo pecado a la vida nueva, los que hemos sido alimentados con los sacramentos del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros y os acompañe siempre. Amén. Amén. Regina Celi, letare, aleluia, cui acque meruisti portare, aleluia, resurrexit sicundixi, aleluia, ora pro nobis Deum, aleluia, aleluia. Que tengáis un día precioso, lleno del Señor, y del gozo de su presencia. Podéis ir en paz. Gracias.